La inteligencia artificial puede traer progreso y bienestar para todos, pero un desarrollo sin control, sin ordenación, también puede suponer distintas problemáticas. Lo que más nos preocupa en este momento, y es en lo que hemos centrado la proposición de ley, es las afectaciones que puede tener a los derechos fundamentales de las personas, afectaciones incluso para el Estado de Derecho, para la calidad de la democracia. Como saben, se trata de sistemas que trabajan con modelos lingüísticos de aprendizaje automáticos basados en herramientas que utilizan innumerables datos que andan por las redes sin control previo. En un Internet, donde es una realidad que abundan textos, opiniones autoritarias, racistas, xenófobas, machistas y la falta de ordenación y regulación, pues sin duda alguna puede amplificar situaciones de injusticia, de discriminación y también de desinformación. Hoy mismo, saben ustedes que hay una denuncia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de mecanismos de desinformación que parece que están siendo aplicados en esta campaña electoral para generar dudas. La proposición de ley no pretende estrictamente regular todo lo que tiene que ver con esta tecnología, porque eso sería demasiado ambicioso y probablemente imposible en este momento, pero sí regular todo lo que tiene que ver con evitar que la información generada pueda ser nociva, en lo que afecta al derecho a la imagen, situaciones de manipulación electoral, información, por ejemplo, sobre salud o sobre competencia desleal. Y, obviamente, lo que se establecen es una serie de responsabilidades para las empresas que generen y utilicen indebidamente este tipo de productos o para las personas, siempre preservando la producción de inteligencia artificial en materia científica, artística o incluso en investigaciones, por supuesto científicas, incluso también en orden de investigaciones penales o policiales. Sí queremos advertir, en materia de trabajo en el mundo de la cultura, que se puede generar, si nos avanzamos en esta regulación, la multiplicación de nuevas formas de plagio cada vez más sofisticadas, que afectan al derecho de autor y que afectan a los trabajadores de la cultura.